Es imposible que no dediquemos una parte de este programa a celebrar nada menos que a la dama del blues que ha pasado a ser inmortal. Una de las mejores voces que conozca no solamente Rosario y Santa Fe, sino todo el país. Personas como ella, como Adriana Coyle, vienen una vez cada 50 años, una vez cada medio siglo. Y nosotros tuvimos la fortuna de que sea nuestra, de tomar como ejemplo a esta figura resiliente, invencible, que donde más feliz fue es en el escenario. Y fuera del escenario también, con sus colegas y amigos, con sus músicos. Ha cantado con todos, con Marcelo Arce, con Lorena Bogado. Ha cantado, bueno, fue parte de los cuatro de acá, con Franca Lanza, con Robiatti. Podríamos nombrar durante todo el programa las figuras que han tocado con ellas, que han cantado. Y podríamos estar varios programas del ciclo resaltando sus virtudes, como persona, como artista y como cantante. Es el tipo de seres que se vuelven inmortales, que dejan una huella indeleble con su voz, con su impronta, con su estridencia, con la magia que generan. El tipo de artistas que vencen a la muerte. Eso es, Adriana Coile. Y celebramos eternamente su vida, su obra, su voz, que continúa resonando por todos los bares, por todos los pubs, por cada rincón de la ciudad de Rosario. Escuchando este tema, la celebramos. Y hacemos este homenaje para la dama del blues, la inmortal Adriana Coile. Un trado de mí, para olvidarte, una luna en mis brazos, para no extrañarte, una noche de pelo, que no extrañarte, una noche de pelo. Un trado de mi, para olvidarte, una noche de pelo. Y al río de mi esperanza, el río de mi esperanza, la banda tras tiempo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!